Continua con el Tec importante Revisión Nauru Revisión Nauru La. 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 Gua. La. La. No hombre, la. Esta, a ver como el tec y como lo haría? ¡Pues yo lo haría? La. 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 es un verbo no, bueno, ese es el sufijo verbal, pero márcale nomás el verbo y el sufijo es nanahuatipa o nanahuatipa por eso es importante precisar los tequis, los cortes de nanahuatipa yo lo he interpretado de nanahuatipa y ahí que significa? nanahuatia, pero es que si vendía de nanahuat más bien, nanahuatipa viene de ahí, el verbo está primero, el nombre cruz pero, el nanahuat viene de, pero si sería de la buba manchas manchas? manchas no es la buba en sí? la buba y cualquier manchas, incluso las manchas del sol, por eso le decían nanahuatipa ah bueno, entonces sería mancharse, nanahuatía o mancharse no, no, hombre, disculpa, eso es un verbo así, pero si le quitas el pan, cómo queda? nanahuatía no, tendría que decir nanahuatilo y después lo conviertes en li, nanahuatili nanahuatili claro, no te has fijado que la doble li viene de un lo más li? no, no, no lo había, no lo había ah, eso es lo que te va a ayudar con la etimololía si tienes nanahuatili o, eso de qué se forma? piensa, a ver, tú tienes nanahuatía, arriba ¿y de dónde sacan nanahuatil? el i del final es un sufriido sustantivo y la otra l? te doy lo recato ah, bueno, nanahuatilo analizó? y pasa constantemente, sí o no? ajá, sí, sí, sí entonces, ¿de dónde sale? tienes que sacarla, si hay una sola letra tienes que utilizarla, eso es, porque no es arbitrario eso viene de nanahuatilo, manchalo nanahuatilo manchalo y a su vez, es decir, el lo siempre va a ser el salto de un verbo, el día, a un sustantivo, el li o el li, siempre, el li, el lo va a ser ese salto por ejemplo, tonalli tonalli tonalli, ¿qué quiere decir tonalli? ya ese es cómodo, tonalli no, tonalli el tonalli a ver, hay un astro que tiene la misma raíz el sol ¿cómo le damos? tonalli oh, ok, escríbelo ahí a un lado, sin borrar aquello, eh, para traducir una vez ya tonalli si ¿de qué se compone tonalli? ¿cuál es el corte o el técnico de tonalli? oh, si ya lo adelantaste mucho, ok, ¿de qué se compone entonces? de tonalli no, no de tonalli 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 y tu, ¿qué quiere decir? tu, ya la semana pasada él adelantó el verbo es ir para allá, ir como se llama es ir para allá, ir como se llama yo se quiere decir, de almentón es como a nombrar o acercarlo o algo así busca pegar el tiu y ya después sabe que el tiu significa ir o llevar o llevar o llevar llevar, sí yao es ir, en este caso ajá yu es como si el voy es como si el voy es de aquí para allá es como si yo voy a comprar tortillas el tiu al final que lleva lo que posee el radical y el radical acuérdate que eso es un radical tonalli es un radical lo demás es un sufijo y el radical ¿qué significa tonalli? luz y calor luz y calor hasta ahí no hay problema ¿de dónde sale tonalli? escribe tonalli a ver debajo estos son análisis ya etimológicos que te obligan a meterte la gramática tonalli se compone de un sufijo ¿cuál es el sufijo? tonalli no, el sufijo el sufijo el sufijo li li con una sola L li y la otra L entonces ¿de dónde salió? porque al primero yo no voy a meter ya tú sabes dónde es por la terminación ¿no? ¿de dónde salen esas L? obviamente ahí hay un paso intermedio que no estamos viendo porque nadie le mete una L por justo a una raíz y menos en agua donde una letra te puede cambiar el significado y ahora ¿ves? a ver sale tonado iluminado acalurado ok tonado es el pasivo es el participio tonado tonado es el participio ¿ves? el sufijo loco sufijo loco ahora si todo eso lo quiere convertir en un sustantivo en un sustantivo ya atrás no una persona específicamente es un participio le quita solo la otra pero ya se le queda una L y entonces tienes que pegarle L claro tonal tonal o ese es el paso intermedio y lo mismo vas a ver entonces en nanahuatía y nanahuatili hay un paso intermedio que se atrae que no lo vemos que es ¿cuál? nanahuatilo no nanahuatilo ¿qué quiere decir nanahuatilo? manchado manchado ¿y el nombre de quién? de nanahuatl del sol ah bueno del sol ya he dicho nanahuatilo es la personificación del sol al sol no lo decían tonal tipo como hoy se le decía nanahuatilo el manchado el manchado y la pregunta que yo me hago es si se le decía manchado porque habían visto las manchas o si es lo que estaba presencial nanahuatilo 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 pero el mito tú te das cuenta que es a posteriori no es que nadie se haya lanzado realmente y haya salido un sol es a posteriori para explicar algo si 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 ni da la casualidad que le dicen manchado entonces eh que repito ¿te acuerdas este ahora que fuimos allí a a Teotihuacán en la parte de donde si hay un nanahuatilo hay un nanahuatilo si todo retorcido así muy enfermo muy mal pero con unas plumas preciosas ¿te acuerdas? es una polaridad una polaridad si si te acuerdas y que de hecho ahí decía había una que decía que era manchado sin duda el sol le decía manchado y nanahuatilo sin la personificación de eso al margen de que fuera un personaje real si si del pasado hace milenios pero pero si yo estoy digamos casi seguro de que habían visto las algún filtro en la observación de los astros con obsidiana pulida lo ves fácilmente no te quema la vista bueno y es que la observación era algo que era el resultado básico así se adelantaron milenios que también dicen que con donde están los pozos esos que entra la luz cuando llegan se note si también hay una que no se note pero es una cueva con un orificio en medio que les ponían una palangana y que ahí se podía observar de todas maneras para ver las manchas del sol si no te quema no pero la variación no te deja además distinguir pero si usas un filtro y con buena vista si es posible ver sobre todo cuando hay tormentas y eso hay manchas grandes si es posible verla en el ecuador del sol y hasta agarrarle la frecuencia de 11 años y pico y es que había personas exclusivamente que estaban haciendo eso que no hacían otra cosa el estado lo mantenía la sociedad lo mantenía para eso para investigar la realidad y me llama la atención que las imágenes del sol en Teotihuacán tienen 11 lenguas alrededor del ¿recuerdan eso? en Teotihuacán en el templo de Quezacot hay unas imágenes solares con hojas de tlago y protuberancia que son piedras preciosas y tiene 11 lenguas detrás lo cual es un número muy raro porque no es 10 ni 20 ni 13 no estoy afirmando nada pero si está interesante tenemos la el narahuachito Pato ¿Narahuachito? Narahuachito ¿no es un pueblo de Tlaxcala? no, de Puebla de Puebla ¿no es un pueblo de Tlaxcala? de Puebla y Narahuachillo también ha venido como dios de la humildad si porque es que si era un enfermo que se sacrifique y demás es el máximo sacrificio posible pero además no era un ser enaltecido sino un tipo muy humilde, pobre y se dignificaba su valor, es un ejemplo máximo con ese recurso de hacer las cosas tan dramáticas y tan polarizadas la sociedad mesoamericana lo que daba era una moraleja no pretendía dar una historia literal sino una moraleja de algo que bueno, si aparecen esas palabras tráiganlas por favor mira, hoy aprendimos un recurso gramatical que es el paso de verbos a sustantivos a través del participio ¿saben lo que es el participio? ya se me olvidó el pasivo el pasivo que lo había pasivo pasado pasivo presente y pasivo futuro lo hay en la boca ya para concluir esto de la Shawanawananko ¿podría definirse como la laguna de la luna o de Coyulsauqui? ¿sabes? ¿te cuello un chauqui? ¿sabes? ¿sabes? de Chauqui ¿te cuello el chauqui? ¿te cuello el chauqui? ¿la decorada? ¿sabes? es mío voy a sentir mi propiedad así lo buscamos entonces yo puse esta palabra Shkai Shkai como voy podría ocurrir Shkai 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 quiere decir en español como los de uno la propiedad los bienes lo que es de uno y Shkai 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 ¿sabes? ajá como decir bienes así así como tal es lo que se los bienes las cosas de uno ya dices ahorita voy a explicar como se conjugan los bienes propios y Shkai Shkai ya significa es hecho ver es como decir el poseer el tener en Shkai yo poseo yo por así decirlo yo tengo si pero fíjate si lo dice Shkai no es lo poseído sino la riqueza ajá puede conjugarlo con el posesivo también esto quiere decir se ve como la riqueza pero también se puede tener no tomar como el posesivo o sea esto en español sería como el posesivo y pues lo que voy a explicar ahorita es obviamente para decir como dices que algo es tuyo de alguien más de otra persona es lo que vamos a ver hoy los posesivos son seis ¿puedo borrar esto? sí nada más a Shkai el león es significado es poseer es la forma verbal ah sí poseer a Shkai fíjate cuando vas a convertirlo en sustantivo ¿qué le quitas? el sufijo verbal le quitas el sufijo verbal y le añades el sufijo sustantivo ¿cuál es en este caso? y porque la i ¿qué cosa es? y y no significa nada es solo un sonido intercalado ¿qué le quitas?